Yo recato por ahí el arranque del segundo tiempo que creo que ahí ensinuamos bastante. ¿A lo mejor es cortar esta mini racha negativa que están teniendo? Sí, hay que volver a sumar y cuanto antes. Yo creo que ahora en la última fecha tenemos que sumar tres puntos para despedirnos bien de esta mitad del año. Cato, sin duda es que lo que comentaba recién con Lugo, les queda a ustedes la sentencia de bronca, ¿no? Porque a lo mejor el juego de ustedes incluso no ha sido de lo mejor hoy. Sí, sí, por eso lo digo. No fue muy claro como otro partido. Nos costó, como lo digo, por ahí de tres cuartos, mitad de cancha hacia adelante, no fuimos agresivos como somos en otro momento. Tuvimos ordenado, eso también recato. Por ahí, como lo decía hace rato, el inicio del segundo tiempo también ensinuamos bastante. Lo metimos por ahí en un arco ellos buscando el partido, pero cometemos errores y hay que tratar de solucionar. ¿Hay una explicación de por qué se cometen esos errores, de saber por qué a lo mejor hoy no tuvieron esa agresividad a otras pechas? No, hay que trabajar en la semana, saber por ahí te toca que hay partido que estás mal. Pero yo digo que cuando tenés un partido malo y tenés que tratar de empatarlo y sumar un punto. Entonces, ahí es donde se demuestra por ahí que el equipo tiene personalidad. Nos faltó un poquito ahí, nos faltó cuidar el resultado, por ahí más allá de error y o no del árbitro, pero nosotros tenemos cosas que hacer.